¿Cómo están gente de YouTube? Aquí somos con un nuevo video para el canal Por primera vez me recomendaron un juego Pero no en los comentarios ni nada Ni nada Es solamente porque un compañero me lo recomendó Y se llama Agar.io Bueno, así de fácil Bueno, no quiero ponerlo en Teams Vamos, sí, estamos en Sudamérica Pues eh, lo único que he sabido es que te puedes poner bicho El nombre, así Y me voy a poner el mío en el original Te puedes poner Hitler y te parece un bigotito Es genial Porque ya me lo han recomendado Estoy muy bien grabando aquí Así que puedes cambiarle el tema Mira, lo puedes poner Pues no ver si es un nombre Mira Puedes poner esto también Que se ponen más grandes También puedes poner eso Y tienes que ir comiendo las pelotitas Hola PokerFace Y depende Pero nosotros como ustedes ya saben Vamos No, no sé Como en Teams Aparece esa cosa Se supone que va por equipos Y bueno Vamos a darle, vamos a darle Oh, soy rosa, brosa No, soy rojo Algo así Estoy, estoy Estoy algo loco Oh, fucking Me comieron Esto no es ni micro Ni geometría Es una mierda Ah, ya El que me recomendó el juego Se llamaba Eduardo Morado No es un compañero Pero bueno, vamos Y te van cambiando el color Esto es algo que estoy seguro Fuck, fuck Y los que son de tu equipo No te hacen nada Baja, baja, baja Don't eat me Ese es de Estados Unidos Venga, eat me Te voy a comer, bitch Venga, venga Que no se me escape No te me escape No te voy a comer Ay, ni micro Ni geometría Esto es la leche Ay, que miedito Que miedito Que miedito Y he subido Mucho pinturillo Pero al fin no Y voy a subir igual Obviamente Si soy bicho Uy, me comió uno Bueno, subo más pinturillo Ahora Ah, se me olvidó Contarles Que mientras Más grande Más ¿Qué? Bueno, entonces te haces Pero miren Dos Me comió Estamos con yo Ortiz Que también Se puso Hapsa ¿Qué pasa? Vamos a seguir jugando ¿Qué? Fuck Dí que se le molesta Ya Oh, fuck Fuck Corre Déjate ¿Tú qué eres? No sé quién eres Pero igual No sé quién eres Pero igual Dejate Oh, me mataron Sí, fuck ¿Ya? Déjame Oh, fuck Fuck No, déjame Déjame Yo, estamos en el mismo Estamos con yo No sé cómo te llamas yo A ver Oh, me comió Me comió Oh, me comió Oh, me comió No, aquí tampoco Uh, nací Hi Hello Turquía Turquía Inmenso Vámonos con los de Oceania Están más cerca de Chile así que vamos Vamos a las personas de Oceania a los chilenos ¿Qué pasa? Uy ¿Qué? Fuck Soy una mierda para el mundo Soy Ya, vamos a ponerlo en oscuro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y lo bacana es que no se escuche nada Por favor, si ustedes están viendo ese video ¿Cómo se pone eso? En el fondo No 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 Fuck Déjame 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 solo Déjame solo Vale Esto Por bum Y No 1 qué tal que todo el patrón le ando a i yo no estoy haciendo nada acá cada tres segundos va, corre, 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 corre vos puto que que lees hijo de puta me troleo me troleo fuc estoy cagado de miedo chau